Hola, soy Beatriz Rivas, soy novelista, he escrito 12 novelas, más o menos. La más recién se llama Lo que no he dicho y el año pasado salió por el décimo aniversario una edición especial de mi novela Amores Adúlteros, escrita a cuatro manos. Beatriz Rivas es la escritora más prolífica que pueden imaginarse. Acaba de anunciar que ha escrito 12 novelas, entre cuentos y novelas, y desde luego ensayos. Y el día de hoy vamos a hablar con ella de su novela Amores Adúlteros, que tiene dos tomos y viene un tercero, Beatriz Rivas. En esta relación, él y ella, los pros y los contras están muy evidentes, pero finalmente el sentimiento que gana es la pasión. La pasión es lo que siempre gana en una relación adultera. Hijo, hay muchas relaciones adúlteras distintas, ¿no? Yo creo que a veces puede ser por soledad, a veces puede ser por venganza, a veces puede ser porque la vida en pareja no te satisface. Yo creo que hay muchas cosas, pero básicamente lo que mueve yo creo que sí es la pasión. Es ese ver a los ojos a otra persona, de pronto esa primera mirada y decir, ¡Ya perdí! O sea, ya perdí. Y no saberse detener a tiempo, ¿no? Porque finalmente también se hace mucho daño, que es parte de lo que está en la novela. O sea, no hay manera de no hacer daño, aunque sea uno mismo, ¿no? Pero también yo creo que son esas ganas de sentirte viva, de inyectarte vida, de salir un poco de la monotonía, de tal vez sentirte joven otra vez. Pero básicamente sí, lo que puede mover es esta pasión, que claro, está el peligro de cuando esa pasión se acaba, dices, ¿qué hice? Y dices, ¿qué sigue? Y que sigue. Porque sí pueden haber matrimonios que se deshacen por esa pasión y que ya que hiciste el matrimonio, ya los hijos ya no viven contigo, de repente un día te despiertas y ves al señor o a la señora y dices, ¿qué hice? O sea, por esto dejé lo anterior. O sea, es muy chistoso porque a partir de que publicamos este libro, mucha gente me escribía para pedirme consejos. Yo siempre les contestaba, oye, yo no soy psicóloga ni terapeuta, es una novela. Pero dígame, dime, ¿qué hago? De doctora corazón. ¿Qué hago? Es que me acabo. Yo lo único que les decía, a ver, primero es una edición personal. Y sí les decía, aguas, piénsenlo porque uno se puede arrepentir. Porque es también lo que pasa, ¿no? Finalmente los seres humanos también somos química. Somos hormonas. Entonces de pronto, por eso dicen que el amor, el enamoramiento ciega, y pues sí es ciega. Y cuando se bajan las hormonas y los químicos y de repente ves lo que hiciste, dices, en la torre. Es un misterio finalmente, ¿no? Todo lo que es el amor y la atracción física es un misterio. Exacto. Alguien me platicó que estaba a punto de pagar en un cajero o en un supermercado algo. Y que adelante había una señora de buen ver y que sin querer, o no sé si fue sin querer, rozaron sus manos a la hora de moverse. Se dice que en México sucede mucho. Hacen su compra y la dejan esperando. Se van a ser adulteros o adúlteras. Y luego ya regresan, recogen sus cosas. Ah, sí, eso había oído. Hacen de hablar de eso. Sí, claro. Que la señora le dice al marido, voy al super y ella da la lista. Alguien va al super por ella, ella se va con el amante. Cuando sale ya está el super en su coche y regresa a su casa con el super. Tigo, mucha gente me contó para esta novela. Una señora que pues sí se iba a Liverpool, tenía chofer, entonces con el chofer no podía. Entonces iba a Liverpool y entraba por una puerta y corría para salir por la otra. Ahí ya le estaba esperando su amante. Pero hace mucho tiempo. Decime, gente, me lo contó, no tenía ni celular. O sea, si yo llegaba y él no estaba porque había tráfico, no había manera de hablarnos por teléfono. Y ella misma me contó cuando él muere, me dice, no sabes lo horrible que es. Me dice, porque fue el amor de mi vida. Y ella siguió casada toda su vida. Pero dice, mi amante fue el amor de mi vida. Entonces cuando yo me enteré que falleció, pues claro que no me podía presentar en el entierro ni en el velorio. Entonces me fui con una amiga al Mauna Loa, ¿te acuerdas del Mauna Loa? Me dice, y me puse una borrachera. Entonces, historias de adulterio hay millones. Sí, debe haber muchísimas. Y muchas fascinantes. Aquí pusimos algunas. Por ejemplo, otra señora que se... Ay, una amiga de mi mamá. Una amiga de mi mamá. Que de repente le habla a un señor y le dice, oye, tú no me conoces, pero soy tu hermano. Y le dice, a ver, no puedes ser mi hermano porque yo soy hija única. Pues sí, fíjate que no lo sabes, pero papá. Papá, pues ahora sí, papá. Tuvo un accidente, necesito que vengas, estamos en tal hospital. Entonces dice que llega al hospital y en la sala de espera había ocho mujeres. Entonces ve al hermano y dice, pues claro que es mi hermano, es igualito a mi papá. Y entonces le dice, pues mi papá tiene once mujeres. Un harem. Once. En la novela lo puse, pero le tuve que bajar el número porque si no era inverosímil. Once mujeres. Y lo más interesante es que cuando tiene el accidente y todas se encuentran, creo que solo llegaron ocho a la sala de espera, y todas se encuentran, en vez de pelearse por celos, bueno, se pelean para cuidarlo. Entonces ella dice que, a ver, le dice, a ver, stop. A ver, tú cuando puedes cuidar a mi papá, porque creo que el papá se quedó un mes en el hospital. Pues yo pido los lunes y los viernes en la mañana. Y la otra esposa decía, porque además con todo se casaba. Pero cómo le hacía, él sí era, digamos. Lo podían haber, sí, polígamo, lo podían haber metido a la cárcel. Hay historias fascinantes, que uno pensaría que no pueden ser posibles, y pues sí existen, existen todos los días. Sí, yo creo, y se han hecho tantas películas. Una maravillosa, que tiene un final muy extraordinario, finalmente es Casa Blanca, con Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, que era una belleza. Sí, sí, sí. Y desde luego la literatura, ¿no? Madame Bovary, Ana Karenina, y bueno, y otras que ya no podemos seguir enumerando. Pero el hecho del adulterio, pues es muy, muy común. Yo tenía la pregunta de si esta había sido una historia real en la que tú te habías basado, pero ya has dicho, millones surgieron de aventuras reales y seguirán seguramente. Claro, claro, claro. ¿Se plantearon tú y Federico alguna vez si la poligamia debería existir, como con los mormones, por ejemplo, o como los sheiks? Hijo, yo creo que, mira, podría existir, pero si es que fuera parejo. El problema ahorita en el mundo es que existe, pero siempre son los hombres los que pueden tener tres, cuatro, cinco, seis mujeres. Sí, verdad. Yo creo que es algo que debe decidir cada sociedad o cada pareja, pero si lo deciden, que sea parejo para los dos. Pero también yo creo que es parte de la educación, ¿no? Es como el hombre macho, el hombre fuerte, el hombre valiente, el hombre que tiene tres, cuatro, cinco viejas, además viejas, viejas, ¿no? El final de tu novela no lo vas a decir, desde luego, pero ¿pensaron en algún momento, no solo en ese final, sin varios? De hecho, es algo muy chistoso, porque cuando estábamos viendo, ahí sí nos pusimos de acuerdo cómo va a terminar, Federico le preguntó a su entonces esposa, dijo, oye, ¿cómo crees que debería terminar esta historia? Y yo le pregunté a mi esposo. Y cada uno nos dio un final. ¿Diferente? Un final diferente. No coincidieron. No coincidieron, el de Patricia y el de Francisco no coincidieron, y decidimos por el final de Francisco. ¿Y tú consideras que fue muy desgarrador el final? Yo creo que sí. Yo tenía ganas de un final más abierto. Tal vez el lector hubiera puesto su final. Es que es difícil hablar sin hablar, pero yo quería algo un poco más sutil y no tan contundente. Bueno, y es lo que se dice siempre de una novela o de una película, cuando queda abierta, es mejor porque cada quien imagina su final. Exactamente. Yo sí tenía ganas de algo más abierto, pero entre Ramón y Federico me ganaron. Fueron mayoría de votos y dije, bueno, está bien. Esta novela está llena de tormentos. Pues yo creo que sobre todo los dos tienen dudas. Los dos tienen dudas porque ninguno de los dos tiene esta justificación tan clara de por qué le están poniendo los cuernos a sus parejas. Una pregunta. ¿No era la primera vez que le ponían cuernos a sus parejas? ¿O no se sabe? Fíjate, qué chiste. Nunca nos habían hecho esa pregunta y nunca nos los planteamos. Yo te diría que es la primera vez que les ponen los cuernos. ¿Se sabe cuántos años tenían de casados? No. No. No lo lees, no lo encuentras. Si tratamos de hacer todo como muy... De hecho, en la primera parte, por ejemplo, nos salen los... Él es él y ella es ella. Y tampoco se salen los nombres ni de los cónyuges, ni de los hijos. Hasta la segunda parte, que sí es una novela más tradicional. La primera parte es más un juego. Son como pequeños cuentitos, como fotografías de una relación, instantáneas de una relación. La segunda parte sí es una novela más en forma. Y ahí sí ya aparecen con más cuerpo, digamos. Ya puedes hasta ver a las parejas. Ya tienen nombre, ya tienen profesión. Ya sabemos cuántos hijos tienen y quiénes son los hijos. Entonces, ahí ya es una novela más en forma. Pero como no lo planeamos, o sea, nunca nos sentamos a ver cuántos capítulos va a tener, de qué se va a tratar. Entonces, sí, hay muchas preguntas que nunca nos hicimos. Y fíjate, nunca me habían hecho esta pregunta. Yo te diría, sin conocerlos, aunque nosotros los creamos, que es la primera vez que los dos les ponen los cuernos a su pareja. La edad de ellos es una edad no muy avanzada, que estaban entre sus 40 y 50. Exactamente. Yo creo que entre 40 y 50. Es lo que se percibe. Sí, sí, efectivamente. Y tuvieron mucho tiempo para haber sido adultos. Infieles, pues sí. Tal vez en el tercer tomo podemos regresar al pasado para averiguar si fueron infieles antes o no. Y entre ellos, en realidad, no se hablaban mucho de sus pasados, ¿verdad? No. Eso lo nota uno, ¿verdad? Están en su juego o su amor juego o su invención. Yo creo que lo que hacen es vivir el momento nada más, ¿no? Y no se pueden ver mucho. Los dos tienen trabajo, los dos tienen pareja, hijos. Tal vez los dos están convencidos que pueden querer a dos personas al mismo tiempo y serles leales a los dos al mismo tiempo. Ella a sus dos hombres, digamos, y él a sus dos mujeres, probablemente algo así. Es bien difícil, pero hay a ellos. Habría que entrevistarlos, hay que traerlos y entrevistarlos. A cada uno, claro. Es normal que cuando el amor sienten que se vuelve monótono, que tengan otra nueva oportunidad. Pero generalmente es muy criticado eso. Pues sí, absolutamente. Pero por eso hablaba de hipocresía hace rato, porque lo criticamos cuando les pasa a otros, ¿no? Cuando te enteras, pero cuando le pasa a uno, tal vez ya lo entiendes y te quedas callado, ¿no? No creo que sea algo que busque el ser humano. O sea, tal vez haya unos que sí. Tal vez hay hombres que sí buscan todo el tiempo a ver con quién se acuestan pasado mañana y la semana que entra. Pero yo en general creo, o quiero creer, que dos personas que se enamoran, que de pronto se encuentran, no lo pueden evitar, vaya. No es que uno viva buscando a ver de quién te enamoras para salir de la monotonía. Es algo, tal vez, que pasa, que sucede sin planearlo. Y repito, sí se puede evitar. O sea, yo creo que hay una línea, tal vez, que no es tan clara, que tú sabes que si la pasas, ya no hay marcha atrás. Y hay que ver si uno da el paso o no. Yo creo que sí hay muchas personas que se dan cuenta que están corriendo ese peligro, ¿no? Con alguna compañera, tal vez, de trabajo, y que dicen, me voy a hacer hacia atrás. Y otros que no, al revés, dicen, me quiero dejar ir, ¿no? Ahora, también creo que hay, y tal vez me vayan a criticar por esto, pero en la vida real pasa, también creo que hay adulterios que salvan matrimonios. Ah, claro, claro. Muchas veces, ¿no? Sí. Y tú tienes una hija, ¿ha leído tu libro? Sí, es muy chistoso. No me comentó mucho. De repente sí hay escenas fuertes, digamos, eróticas fuertes, que si no me decían, ay, mamá, ay, mamá. Pero lo ve, lo ve muy natural, aunque ella sí está completamente en control de adulterio. Es muy joven, tiene 19 años, apenas va a cumplir 20. Y sí, o sea, ella sí, en ese sentido es como, a ver, si alguien te ponen los cuernos en ese instante, se acabó. Creo que es la edad, creo que dentro de 20 años o 30 no va a poner lo mismo, ¿no? Pero es el idealismo. Exacto. De acuerdo. Pero sí, lee mis novelas. El que sí me decía, porque este libro, cuando lo publiqué, pues Isabel ya tenía 10 años. Mi marido sí me dijo, ¿qué va a pasar cuando tu hija lee este libro? Pues le dije, pues yo espero haber educado también para que lo vea como algo normal. O sea, no que vea normal adulterio, vaya, que vea que yo puedo escribir de lo que sea y que son temas que se tienen que tocar porque existen y no por callar los dejan de existir. Pero sí se plantean que por la pasión no se puede hacer a un lado pisar familias, hijos y una vida en la que se han entregado. Sobre todo una vida con la que están contentos. O sea, creo que los dos sí están muy conscientes de que están viviendo una situación maravillosa, pero peligrosa y que pueden echar a perder las vidas que han construido y que lo que están haciendo no solo les afecta a ellos, puede empezar a afectarles a otras personas, como son, pues, obviamente los esposos y los hijos. Entonces, sí están muy conscientes. Están conscientes al mismo tiempo y disfrutan hasta el límite o sin límite su pasión pero saben que, o sea, digamos que tienen un pie en la tierra. Y cuando se hablan y se dicen una serie de cosas tan íntimas, a veces caen hasta en la cursilería, perdón. No, claro. Pero una cursilería rampante. Sí, sí, sí. Sí, porque es que sí, de repente le decía a Federico, ya estamos cayendo en lugares comunes, ¿no? De pronto, de frases. Pero es que así se hablan, o sea, uno, tú oyes hablar a dos enamorados y dices, Dios mío, qué cursi. Pero cuando uno está hablando con un enamorado, dices las mismas cursilerías, ¿no? Sí, no, barbaridades, como el príncipe Charles cuando hablaba con Camila. Total, claro. O sea, es que finalmente eso es un lenguaje solo entre dos personas. Entonces cualquiera que lo escuche, como las conversaciones que grabaron, pues es escandaloso, se oye cursi, o se oye horrible, o se oye hasta grosero. Por eso yo creo que el amor tiene que ser entre dos y nadie tiene por qué escuchar. O sea, aquí el lector pues sí se está inmiscuyendo y entrometiendo en una relación privada. O sea, ¿quién era más cursi de los dos? Él, ¿verdad? Él. Él dice unas rampantes cosas. Él, él, él. Terribles. Él, sí, él definitivamente. Se supone que este mundo está hecho para nacer y ser feliz, lo que quiera decir eso de ser feliz. Pero no es justificable de ser feliz a costillas de que dejas aplanada a otra gente. Yo creo que ese es precisamente su gran problema. Es, 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 yo creo que lo único que les, que les impide, pues no lanzarse plenamente al vacío y dejarlo todo, ¿no? Porque ellos saben que, que están haciendo daño o que pueden hacer mucho daño. Entonces, este, pues es esta, esta parte de racionalidad que entra. Digo, es el problema realmente de la química del ser humano. O sea, si, 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 el enamoramiento generamos, y esto está comprobado científicamente, no lo estoy diciendo para justificar nada, pero generamos una cantidad de químicos que realmente nos hacen entregarnos como idiotas y olvidarnos de, de la vida real. Y ellos están todo el tiempo luchando contra eso, ¿no? Este, ¿qué hacemos? Damos el paso, nos damos el paso, nos regresamos, tronamos, no tronamos. O sea, están muy conscientes del daño que pueden hacer. Porque realmente la otra parte no se escucha. Están muy desdibujados las parejas, los cónyuges. Es que la primera parte es como este encuentro, ¿no? Es pura pasión. En la segunda parte ya los vemos aterrizados, los vemos en su vida cotidiana y vemos que les empieza a entrar la responsabilidad o la culpa o ya, pues, esta racionalidad de decir qué estamos haciendo y qué podemos hacer. Y cómo nos salimos de este embrollo, porque ya están metidos en el problema. ¿Cómo decidiste darles una personalidad a cada uno? Tú me decías que sí acostumbras estructurar a tus personajes. ¿Lo hiciste en este caso? No, en este caso, la mayoría de mis novelas, bueno, tengo varias novelas históricas, que son las más fáciles, porque, bueno, hay que leer mucho. Por ejemplo, en Viento Amargo, que es una novela sobre los últimos años de Napoleón Bonaparte en Santa Elena, pues, me leí más de 40 libros y tenía perfectamente, sabía perfectamente lo que estaba escribiendo. Igual en La Hora sin Diosas o Dios se fue de viaje, uno de los personajes es Voltaire y otro Madame de Châtelet. Entonces, ahí sí es muy fácil y aún así es mucho tiempo de estar, de poner todo, personalidad, vida pasada, vida presente, todo. En este caso, no. En este caso, no. Nunca nos pusimos de acuerdo en nada. Digamos que ellos se fueron haciendo día a día. Y se hacen esos personajes, ¿verdad? ¿Tú te das cuenta que de repente se te pueden salir de tu control? Absolutamente. ¿Lo sentiste? Completamente. O sea, se fueron haciendo, se iban haciendo solos, digamos, en nuestros intercambios entre Federico y yo de mails, día a día o semana a semana. De repente, un día nos dimos cuenta que creo que él es arquitecto, ya no me acuerdo ni idea. Porque ella, dijimos, oye, ¿ya te diste cuenta que resulta que él es arquitecto? Este, o resulta que ella es, y de pronto ya tenían dos hijos. O sea, se fueron haciendo sin ninguna estructura, sin ningún plan. Todo salió. ¿Te sorprendía eso o no? Sí, 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 porque yo nunca había escrito así. De hecho, nunca había escrito a cuatro manos. Después hice un libro a seis manos. Ese sí no me lo sabía. ¿Cuál es? Este, fecha de caducidad. Fecha de caducidad lo escribimos Armando Vegajil, que se suicidó hace dos años. Este cantante, rockero, fundador de Boteíta de Jerez, escritor. Sí, 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 me acuerdo. Es bueno. Y una periodista que vive en Los Ángeles, experta en temas de inmigración, que se llama Aileen Truax. Y también salió como un juego en Facebook. Entonces, este fue publicado, no me acuerdo en qué año, pero nos encontramos haciendo un libro a seis manos. Ahí sí, Aileen en Los Ángeles y Armando y yo en México. Y a veces sí nos íbamos juntos a desayunar, nos quedábamos de ver en algún cafecito. Y él escribía de un lado de la mesa y yo de otro lado de la mesa. Y ahí sí había más planeación y nos pusimos de acuerdo en más cosas. Pero este que fue mi primera experiencia, sobre todo el primer tomo, que se nota, es muy, como muy orgánico, muy, iba a decir al aventón, pero no, porque no está al aventón. Pero fue saliendo sin saberlo, o sea. Salió como algo muy independiente. No sabíamos, o sea, nunca dijimos qué edad tienen. Fue, él me escribí y de pronto pues ya tenía X años. Yo le contestaba y de pronto ya habían aparecido dos hijos. Entonces fue, se fue creando solo realmente. Fue una novela que se hizo sola. Gracias Beatriz, muchas gracias. Gracias a ti Silvia. Con Beatriz Rivas, Silvia Lemus. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!